Te dijeron que soy un infiel Que no debes de confiar en mi Dime si tu le vas a creer Sabiendo que yo te he puesto pa' ti Pa' ti De picheo a te tapuca Puede culpito y puerto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Yo te quiero pa' mi futuro Mera baby el amor de nosotros es puro Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo Te gusta que te lo metas bien duro Tú eras la luz que yo veía y al final te lo curo Mera baby este invento pa' ti baby yo te lo juro Yo no soy un hombre perfecto Yo no se nada de esto de amor ni de polo o cuento Pero desde que estoy contigo yo me olvidé del reto Baby pa' tu apartamento Profili en el puerto El pasto y la perco Por ti yo lo llevo contigo haciendo corrente Quiero cambiarte la vida Baby déjame sanar tus heridas Yo te voy a estar los chavos que tú quieres y te compro todo lo que tú me pidas Yo sé que andas donde en el corazón roto y el alma perdida Confía en mí Yo quiero tenerte conmigo toda la vida Porque sabes que estoy pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Porque estoy perfecto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Baby duro yo la eres la primera Me dejo en la verdadera Con la que mezclamos mi bellaquera Con la que gasto lo que se genera Yo no me pongo pa' cualquiera Pero tú no eres bien ni sincera Prende la mela y pon la bañera Hoy la roce no la bebo entera Y vos cuideprando conmigo toda la vida Corridiendo conmigo toda la vida Y por lijá arriba lo ves so' grité Y por él te juro que soy fiel Cosado ya es como soy fiel Todo el tiempo va a ser lunes fiel Pero tú lo que te compro es cuchillo chanel Por ti dejo tu mano en el pacto Borre todas las putas que me contacto De mi tuero no te hablas Y mi bicho contigo es un pacto Yeah Dizios Fantasía Fantasía